Se traerá a la pantalla chica, una nueva adaptación de la historia quinceañera que data del año 1960, porque en ese entonces se hizo en película, protagonizada por Marta Mijares, Tere Velázquez y Maricruz Olivier. Para 1987 se realizó la primera versión en telenovela, producida por Carla Estrada, protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas. Tuvo otras dos versiones de la mano de Pedro Damián, una en el 2000 llamada Primera Amor a Mil por Hora, protagonizada por Anaí, Ana Lajebska, Juno Becker y Valentino Lanús. La última versión fue en el 2012, de nombre Miss 15, aquí los protagonistas fueron Paulina Goto, Natasha Dupeyron, Yago Muñoz y Jack Duarte. Hoy día, a casi siete años de su última adaptación, se volverá a realizar para el próximo año 2019. Las candidatas que se han mencionado son Dana Paola, que estuvo en la serie de Netflix Élite este año 2018. Geraldine Galván ha sido mencionada, ella salió en Hijas de la Luna el pasado mes de junio. Roberta Damián, Ale Müller y Macarena García Romero también están contempladas, ellas salieron en Like la Leyenda en este año, pero ya terminaron de grabar su participación, aunque Macarena está grabando Los Protegidos. Otra de quien se habla es de la hija de Andrea Legarreta, llamada Mia Rubín Legarreta, quien ha estado en teatro musical. Para el protagonista masculino, se habla de Carlos Saiz, Emilio Osorio, Mario Morán, Santiago Achaga y Federico Ayos. En cuestión de parejas, se habla de Ale Müller con Santiago Achaga o Carlos Saiz, Emilio Osorio con Mia Rubín Legarreta, Dana Paola con Federico Ayos y Geraldine Galván con Mario Morán. La trama de la primera telenovela se centra en las peripecias que tienen que pasar dos mujeres adolescentes antes de cumplir sus 15 primaveras, una de nombre Maricruz Fernández Sarkozer, quien fue interpretada por Adela Noriega y la otra Beatriz Villanueva Contreras, quien fue Thalía. El productor de esta nueva adaptación se había dicho que sería de nueva cuenta Pedro Damián, pero ahora en últimas fechas se ha comentado que será Miguel Ángel Fox, el productor de La Voz México. Teniendo su estreno en el mes de abril del próximo año 2019, el horario aún se desconoce y contará con 20 capítulos. Dime qué te parece que hagan una nueva versión de esta historia y a quién te gustaría ver de protagonistas. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!